Wanda Nara sorprendió con un abrupto en su vida, nuevos aires para siempre se las ingenia para generar un impacto, para derramar reacciones a partir de sus movimientos cotidianos y que todo el mundo hable de su vida. Wanda Nara encontró otra arista para sorprender, tras su divorcio y el coqueteo con elegante. Y ahora sacudió las redes con el abandono de su color rubio. Sí, aunque parezca mentira, la influencer se despojó de ese tinte en la cabellera tan característico, que siempre la acompañó en toda su historia mediática. Evidentemente, la empresaria de cosmética se sumergió en una etapa de renovaciones profundas. A pesar que el posteo solo refiere a esa decisión llamativa de teñirse de morocho. Lo que definió como su color natural, Wanda también dejó entreabierta la puerta a una situación más profunda. Que podría vincularse a un paso profesional que la instalaría definitivamente en Argentina. Muy lejos de Mauro Icardi, mientras planea cómo darle educación a sus hijos a la distancia. En definitiva, Nara se filmó unos segundos para exhibir esa modificación en el pelo y escribió en la publicación de su perfil digital, Buenos Aires. Digo Nuevos Aires mi color natural para un proyecto tan lindo. Cambia todo cambia. Todo suena a un anuncio venidero. Probablemente, la mediática utilizó este modo para comunicar que en breve extenderá su estadía en el país. En lo que se intuye en otro proyecto profesional, que podría estar entrelazado con Telefe. El canal que apostó por ella para el malogrado ciclo de quién es la máscara. Rápidamente, Wanda cosechó reacciones de toda índole, mayoritariamente para felicitarla por ese refresh rotundo en su apariencia. Hasta de la mismísima Carmen Barbieri, quien le comentó, bella, mejor que rubia. En tanto que su estilista Kenny Palacios le escribió, se viene Wanda Morocha.